Hola, soy Paula Ortiz, de Argentina. Acabamos de ganar 6 a 1, cerrando el grupo. Me gustó mucho el partido porque nos propusimos tener el arco en cero y nos metieron solo un gol, así que estamos contentas de cumplir el objetivo. Y nada, feliz por el resultado y cerramos el grupo de la manera que queríamos. ¿Creen que van a tener los mismos resultados en la segunda ronda? ¿Sienten el cansancio? Sí, estamos recuperándonos después de cada partido y sentimos que vamos a seguir así, a full. Nosotros no somos de aflojar nunca, así que vamos a seguir a full. Gracias. No, de nada.